¡Car! ¿Qué demonios fue todo eso? Ah, no sé de qué estás hablando. ¡Hundiste un crucero entero, Carl! ¿Estás seguro que fui yo? Creo que recordaría algo así. ¡Car! Vi cómo le disparabas un arpón a la cara del capitán. Eso suena peligroso. Tirabas de la borda a los niños con cabezazos. Eso debió haber sido un espectáculo horrible. Y después empezaste a besarte con la escultura de hielo. Gracias a Dios que los niños no estaban ahí para ver eso. Ah, Carl, ¿por qué nuestro bote está rojo y pegajoso? Wow, supongo que sí está rojo y pegajoso. ¡Car! ¿Qué es esto? ¿Creerías que es malteada de frutilla? ¡No, no me creería eso! ¿Gomitas derretidas? ¡No! ¿Néctar de bote? ¡No! ¿Las lágrimas de Dios? ¡Dime la verdad, Carl! ¡Bien! Es la adorable pareja de ancianos del 2B. ¡Car! Bueno, se estaban comiendo todos los croissants y... ¡No puedo creer lo que escucho! No me voy a disculpar por el arte. ¿Dónde están los otros botes? ¡Wow! Yo ni siquiera lo había notado. ¡Los botes salvavidas, Carl! A juzgar por la trayectoria del sol y la luna, probablemente en el fondo del océano. Les hice muchos agujeros. ¡Car! Tengo un problema. Tengo un problema serio. ¿Estás...? ¡Oye, estás terrible! ¡Shh! ¿Escuchas eso? Es el sonido del perdón. ¡Ese es el sonido de personas ahogándose! Así es como suena el perdón. Primero gritos y luego silencio.